Escenas que reflejan la intensidad de la separación y la dicha de la reunificación. El pequeño Ohad Munder, de nueve años, abraza fuertemente a su padre luego de 49 días de haber permanecido como rehén de Hamas junto con su madre y abuela. Es parte del primer grupo liberado por la milicia palestina en el marco de la tregua temporal acordada con Israel. La alegría también llegó a la familia de Johnny Asher con el retorno de su esposa y sus dos hijas. ¿Me extrañaste? ¿Estabas pensando en papá? ¿Estabas pensando en papá? Para Johnny había una felicidad mezclada con preocupación por aquellos que permanecen en Gaza. Estoy feliz de haber recibido a mi familia de regreso. Se nos permite sentir alegría y se nos permite derramar una lágrima. Eso es algo humano, pero no estoy celebrando. No celebraré hasta que el último de los rehenes regrese a casa. Pero el acuerdo también supuso un respiro para una gasa casi destruida que ahora, con la tregua, reactiva algunos mercados y se llena de filas por combustible. Veo que la situación es mucho mejor que antes. Empezamos a ver verduras que no podíamos encontrar antes de la tregua. Ahora se ve a la gente de alguna manera feliz, cómoda. Deseamos que la tregua continúe. Además, las familias también celebran la reunificación con aquellos que han sido liberados de las cárceles de Israel. Es la mejor sensación del mundo. Llevo un año y cuatro meses imaginando este momento. Que Kusay está aquí y le estoy preparando el desayuno. Una tensa calma invade a los palestinos. Saben que la tregua es temporal y que Israel continuará con su ofensiva hasta terminar con Hamas.